¿Cómo estás viviendo estas primeras semanas, digamos, de esta nueva experiencia, nueva era de Polibandi, Luisito? Mira, te soy sincero, Junior, nosotros estamos viviendo un sueño. Estamos viviendo un sueño que se hizo realidad nuevamente. Trajimos otra vez un clásico y como dijiste, no sé si mejorado, 10.000 veces mejorado. 10.000 veces mejorado, mucho mejor. Obviamente tirándole la buena onda, como dijo nuestro amigo, el que hace de Vicenzo. Si no existe esa magia, esas improvisaciones que de repente ocurren dentro del set, no van a ocurrir. ¿Verdad? Y eso hay mucho entre nosotros, hay mucha magia. Todos los días en la emisión. Todos los días. Todos los días. Sí, señor. Break time todos los días. Sí, señor. Ale, al principio. Mi amor, no iba a estar. No, al principio, al principio era... ¿Por qué, Pio? ¿Quién eligió legalmente? Al principio ahí me dijeron, las modelos del programa van a ir rotando. Y después vemos un posteo tuyo que decía, quedé. Y lo que seguimos el programa, nos dimos cuenta de que ya formas parte, digamos, del equipo. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo se dio? Si puedes contarnos un poco. Sí, así mismo es. Y la verdad que ni yo todavía no puedo creer, no sé ni cómo sucedió. Porque fue un día así que... ¿Pasa que Pete después le dijo que él es el director ejecutivo? No, que él me dijo, vamos a grabar en tu casa, Ale, vamos a hacer así unas tomas. Y yo, bueno, sí estoy. ¿Y Abilito? Y después, ese día mismo... No, la otra semana... Yo vine a grabar con ellos y esa tarde misma todos mis compañeros me dijeron ahí, Ale, sos parte del equipo. A mí lo que me contaron es que la buena onda tuya y la responsabilidad fueron como que detalles determinantes como para que quedes del equipo, digamos. Sí, totalmente, yo creo que la responsabilidad, ante todo, luego, y para mí es un sueño hecho realidad, porque cuando yo era chiquita veía en la tele y yo no puedo creer que hoy estoy así, al lado de... Ay, no vengo a pensar que tenemos, Ale. Esto calpira y eso. Yo es que tengo memoria, vos te veo en la tele y a vos también, y a vos, y a vos. ¿Cuánto memoria que tenemos? 30 años. ¿Quién hacía tu papel antes? Mi papel... Paola Sánchez. Paola Sánchez. Paola Sánchez. Y estuve mirando, la verdad, y yo creo que es totalmente diferente el papel que hoy en día me toca a mí con lo que ella hacía. Creo que ella hacía más así de la bandera, cosas así. Era más sexy. Era limpiadora también. Sí, pero era más sexy. Hay que tener en cuenta que... Y si algo no es sexy. Es que los tiempos han cambiado, no podemos hacer cosas que hacíamos 14 años atrás. Pero yo te digo más una cosa. La gente de la nueva generación, algunos, no todos, menosprecian a los medios masivos. Yo cuando escucho esas cosas me cago de risa y me doy cuenta de lo equivocado que están de aquí a la luna. Partimos de dos bases muy importantes. Los medios masivos de comunicación, ya sea prensa, escrita, radio y televisión, están manejados por un equipo de profesionales. Ese es el punto uno. Profesionales. En las redes vos hoy podés subir contenido. Todo bien, tenemos esa libertad. Pero no siempre tenemos... Nos tiene luego, no es siempre. Nos tiene un lineamiento. Nos tiene una línea. Entonces, aparecen cosas que no existen, o son mentiras, o son cosas mal hechas. Por ejemplo, la otra vez vi algo y dije yo, qué loco estamos. Bueno, el contenido estaba bueno, pero la locución no. La idea no cerraba, se daba la vuelta. Poder de síntesis. Entonces yo digo, cuando no tenés el talento para algo, limítate no más a hacer lo que podés hacer y dejarle nada a otro que haga lo que tiene que hacer. Hoy día, con las redes sociales y un programa como Poligandi, se genera algo muy loco, y lo estábamos hablando con Peter recién, de que Don Juan o Doña Juana nos pudo ver el lunes, porque se fue a la misa, el martes porque se fue al mercado, el miércoles porque... Pero ¿qué pasa? Después aparece el TikTok del nieto o del hijo, ¿verdad? O de ella misma, ¿verdad? Porque mi suegra, pues, lo tiene casi 70 años, ¿eh? TikTok. ¡Gracias!